Estamos conociendo a candidatos a puestos de elección popular y hoy toca el turno a la abanderada de Morena Carmen Arellanes Meijuero y al abanderado del partido Movimiento Ciudadano Eleazar Carrasco Benítez con quienes platicamos. Y les vamos a dar tres minutos a cada uno para que nos abonen un poco más sobre sus propuestas de trabajo en caso de ser elegidos con ese voto que usted seguramente va a ir y depositar el próximo 5 de junio. Tiene el candidato del partido Movimiento Ciudadano Eleazar Carrasco Benítez tres minutos para hablar de sus propuestas de trabajo y proyecto de gobierno. Adelante candidato. En el tema de salud pública, tenemos que hacer una gestión del ámbito federal para tener un hospital municipal que permita darle servicio las 24 horas a los habitantes de Santa Lucía del Camino. Necesitamos tener médicos que nos cobren consulta cuando el pueblo así lo requiera. Debemos de tener en algunos casos medicamentos gratuitos para la población más necesitada en el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. También es sumamente necesario hacer la gestión correspondiente para la adquisición y la compra de un terreno para un panteón municipal. Nos hemos dado cuenta que tenemos el espacio necesario en una de las agencias municipales. San Francisco Tutla tiene un gran reserva territorial para generar y poder establecer varios proyectos macro en esta agencia municipal. Y en esta agencia donde hemos dispuesto de la compra de un terreno, vamos a hacer el convenio necesario con la autoridad ejidal, con la autoridad municipal y de la agencia municipal para que podamos tener un convenio de colaboración para que esto sea posible. Debemos de hacer y garantizar los dos días de recolección de visita de los camiones de basura para todo el municipio de Santa Lucía del Camino y cada una de sus colonias. Porque recordemos que desde hace dos administraciones todas las unidades compactadoras han ido desapareciendo por falta de malos manejos, por falta de acuerdos en el cabildo. Cada trienio que acaba terminamos con menos unidades y hoy en día contamos con cuatro unidades compactadoras que no se dan abasto para poder dar el servicio eficiente en Santa Lucía del Camino. Debemos de hacer la gestión para comprar nuevas unidades para buscar qué programas federales nos permitan hacer esas adquisiciones. Tenemos una gestión en el programa Habitat para que nos permita tener acceso a recursos y poder comprar algunas unidades durante nuestro primer ejercicio de gobierno ciudadano. Debemos asimismo garantizar que todo el ciudadano pueda tener el reciclaje en sus colonias y podamos empezar a construir una zona de transferencia para poder darle educación a los niños que podamos reciclar la basura, ya que el planeta y el municipio así lo requiere. Debemos de construir una zona de transferencia para que todos los residuos sólidos lleguen a un lugar, todos los residuos que son orgánicos puedan irse al campo y puedan potencializar el desarrollo de la agricultura en algunas partes de Santa Lucía del Camino. También nos hemos dado cuenta que no hay gestión en el ámbito de la obra pública. Nosotros nos hemos preparado para aspirar a esta gran responsabilidad. Nos hemos formado en una profesión que es la arquitectura, en donde hacemos gestión para otros municipios en obra pública, donde conocemos los procedimientos para hacer estos trabajos. Y por supuesto, lo vamos a hacer para Santa Lucía del Camino, porque es una obligación moral, porque aquí vivimos y aquí es nuestra casa. Muchísimas gracias, Eleazar Carrasco Benítez, abanderado del partido Movimiento Ciudadano. Y le otorgamos también los mismos tres minutos a la representante de Morena, Carmen Arellanes Meijuero, para que nos hable de sus propuestas de trabajo, de su proyecto de gobierno. Tres minutos, candidata. Muy bien, yo quiero aquí en este momento decirles a ustedes que nosotros tenemos de manera coordinada con el gobierno del ingeniero Salomón Jara Cruz, que conjuntamente con Santa Lucía vamos a gobernar diez propuestas que trae el ingeniero Salomón. Una, se le aumentará la pensión a los adultos mayores, al doble de lo que la tenían. Se les dará pensión a los discapacitados, se les dará pensión a las madres solteras. Habrá ayuda para estudiantes de preparatoria, pero sobre todo tendrán un importante, una beca para todos los alumnos de preparatoria. El 100% para la inscripción a las universidades. Se construirán 287 caminos que faltan de construir. También se les dará desayunos escolares a todas las escuelas. Se cultivarán las culturas de cada pueblo, porque mucha gente que vive en Santa Lucía todavía conserva su cultura. Se les dará derecho a ampliación de sus viviendas y mejoramiento de las mismas. Habrá medicinas para las personas, porque hay veces que ni siquiera tienen para un mejoral. Habrá médicos los siete días de la semana en consultorios que se pondrán uno en cada colonia. Es así como yo de manera coordinada con el gobierno del Estado voy a gobernar Santa Lucía, porque lo que nos dé el gobierno del Estado también le va a ser bien. Por eso debemos de confiar en Morena. Morena es un partido diferente, que es del pueblo y para el pueblo. ¿Aún cuenta con tiempo, candidata? ¿Tiene todavía 40 segundos? Es también darle la oportunidad a todas esas mujeres que a veces no tienen para pagar una medicina, no tienen dónde llevar a sus niños. Algunos tenemos para poderlos, pero hay gente que ni siquiera tiene. A las escuelas llegan los niños a veces sin comer, pues se les dará desayunos escolares. ¿Por qué? Porque el gobierno de Salomón Caracruz es incluyente, no nada más a los niños, a los adultos mayores y a las mujeres solas. Muchísimas gracias a Carmen Arellanes Meijuero, abanderada de Morena por la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino. Y vamos con el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Eleazar Carrasco Benítez, para que nos diga por qué la ciudadanía tendría que votar por usted este próximo 5 de junio. Dos minutos con 30 segundos, candidato. Santa Lucía del Camino no tiene tiempo para presidentes municipales improvisados. Debemos de confiar en una persona como un servidor que se ha preparado para esta gran responsabilidad. Soy arquitecto y tengo una maestría en desarrollo regional. Conozco bien los mecanismos para hacer la gestión correspondiente en varios rubros, en obra pública fundamentalmente, donde tenemos un gran rezago en nuestro municipio. Por supuesto que hemos dispuesto de nuestros dos años de tiempo, de un servidor y toda la planilla que nos acompaña, para estar de tiempo completo en Santa Lucía del Camino. Debemos de ser conscientes que toda la ciudadanía está harta de los malos gobiernos que nos representan y que han hecho un pésimo trabajo. Asimismo, invito a todos los ciudadanos que vean quiénes son los candidatos y quiénes están atrás de ellos. Es muy fácil. Metámonos a la página del Instituto Electoral de Oaxaca y veamos las planillas de cada uno de ellos. Veamos los cambios que ha habido al interior de las planillas porque pareciera que vienen los mismos de siempre a llevarse recursos públicos que se han organizado en grupos de poder para saquear un ayuntamiento. Que veamos que los que han estado una, otra y otra vez no han tenido la voluntad y no han tenido la disposición para gobernar y transparentar el uso de los recursos públicos. Movimiento Ciudadano, a partir del 5 de junio, no dudamos que vamos a ganar de manera contundente y a partir del 1 de enero del 2017 estaremos ejerciendo obra pública que haremos en la gestión posterior a este triunfo electoral. Porque no queda duda que Santa Lucía del Camino merece un gobierno ciudadano, un gobierno que esté a la altura de las necesidades. Y por supuesto, un servidor y la planilla que nos acompaña está totalmente consciente de la responsabilidad que asumimos para este gran municipio. Un municipio que está fastidiada de todo lo que pasa, pareciera que todo lo malo pasa en Santa Lucía del Camino, donde hay clausura de comercios, donde no tenemos recolección de basura, donde no tenemos agua potable, los días que debiéramos de tener. Y por supuesto, tenemos autoridades municipales como la policía, que en lugar de ayudarnos, digamos, un alcoholímetro extorsiona, llega a una colonia y ve a un vehículo estacionado y le quita la placa para recaudar un recurso. Yo creo que este gobierno ciudadano tendrá la seguridad de trabajar por todo el municipio de Santa Lucía del Camino y por supuesto que no les vamos a fallar, que son dos años de gran trabajo y con gran intensidad para Santa Lucía del Camino. Muchísimas gracias, Eleazar Carrasco Benítez, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Y también le otorgamos dos minutos con treinta segundos a la candidata de Morena, Carmen Arellanes Meijuero, para que le diga a la gente por qué debería de votar por ella este próximo cinco de junio. Dos minutos con treinta, candidata. He recorrido casi la mitad de casa por casa, he visto las necesidades y el hartazgo que existe entre la comunidad. Ya estamos hartos de tantos gobiernos corruptos, tramposos, ladrones, ya estamos hartos, pero no hacemos nada. Por eso de manera organizada he invitado y hemos hablado con la gente y le hemos dicho ¿cuál es nuestro proyecto? Sobre todo por ser mujer, soy una mujer honesta, soy una mujer que no tengo un modo honesto de vivir, no tengo necesidad de robar. Las mujeres somos diferentes, les hemos dado la oportunidad a más de tres hombres, cuatro hombres, todos nos han gobernado. ¿Y qué han hecho? Nos han mentido, van, abrazan a la gente, le engañan. Y ya no vuelven a regresar. Yo voy a regresar a cada colonia a decirles y de viva voz preguntarles cuáles van a ser sus necesidades. Porque muchas veces los presidentes de colonia no cumplen con lo que dicen. Es la voz de las mujeres las que me están pidiendo. Ojalá sea una mujer, porque las mujeres, así como tenemos nuestra casa, somos madres, abuelas, padres, madres solteras. ¿Y cómo sacamos adelante? Con poquito ahorramos. Nosotros no somos malgastadoras. Es en ese momento que vamos a cuidar el dinero del pueblo, como cuidamos el de nuestra casa. Morena tiene tres principios rectores. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En cada persona que fui le di mi teléfono, le di mi dirección para que se me vaya a olvidar. Hábleme, porque tienen todo el derecho de irme a decir, señora, usted no ha cumplido. Páseme. Y así voy a cumplir. Morena es un partido diferente, con principios básicos, con un sentido de humanidad como somos las mujeres. Es por eso que yo te pido el voto, que votes por Morena este 5 de junio. Gracias. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Eleazar Carrasco Benítez, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Y Carmen Arellanes Mejueiro, candidata de Morena. Ambos contienden por la presidencia de Santa Lucía del Camino. Les agradezco muchísimo su presencia en este foro, en este programa de Espacio Ciudadano. Pero yo le agradezco más a usted, auditorio, el favor de su atención. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Lo espero en la próxima emisión, 12 horas del día, canal 152 de ICI. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.